qué rollo qué rollo rollo banda mira si se ve amigable si se ve amigable no no sino que vengo de de Brooklyn mismo vienes de Brooklyn? si de allá mismo de yesterday oye bestia ya saben muchachos sigan para adelante yo también vine tengo 3 horas aquí buscando que 3 horas estuve aquí pero ya me di por vencido y dije nada me voy vengo caminando por aquí para ir a coger tren y te encuentro ahí yo vi a alguien persiguiendo por atrás y dije aquí valió lo vi persiguiendo por atrás y me paré y él también se paró y dije aquí hay algo peligroso pero no parece que todo bien es que aquí dicen que te quitan el celular y están corriendo